Hola, me llamo María del Mar y soy propietaria de Herboristería Herbomar en la calle Larga, en Andújar, y durante unos meses vamos a estar juntos en un programa que se llama Madre Naturaleza y me encantaría que todos participáramos activamente pues mandando correos o al Facebook vuestra opinión o vuestra sabiduría o vuestras recetas para que todos podamos participar en este programa. Yo por mi parte os daré cada semana la información de unas plantas diferentes para que podamos ir aprendiendo para qué sirven porque tenemos miles de plantas que estamos utilizando en comida estamos utilizando en mil cosas pero realmente no sabemos para lo que nos sirven ni qué beneficios son los que nos aportan. Entonces, esta semana vamos a hablar de tres plantas. Bueno, una de las plantas de las que vamos a hablar hoy es el orégano que está muy presente en las mesas de todo el mundo y que se utiliza bastante y vamos a decir algunas de sus propiedades el orégano es sedante, antirreumático, digestivo además es bueno para los problemas de garganta de irritación de la garganta y de tos seca eso como uso interno como uso externo en cataplasma va muy bien para los problemas de tortícolis de lumbagos, de contracturas puesto en cataplasma beneficia muchísimo todo nuestro organismo a nivel externo y a nivel interno. Otra planta de las que vamos a hablar hoy es el aceite de onagra aunque no vamos a hablar muy intensamente de cada planta pero sí quiero yo que tengáis unas pinceladas de más o menos cómo va a ser el programa y otra planta de las que vamos a hablar es la onagra por su riqueza en ácidos grasos esenciales la onagra es buenísima para regular los niveles de colesterol también es muy buena para las mujeres que quieran tener bebés para la fertilidad muy buena para regular el sistema hormonal también va muy bien para la piel y para todo lo que tenga que ver con la circulación dijéramos que por excelencia para mí la onagra es uno de los productos que yo más vendo porque nos aporta una riqueza infinita por ejemplo cuando estamos con la menstruación pues los dolores de la regla son fantásticas a utilizar esta planta y además va muy bien para que si hay algún problema en los ovarios o alguna cosa así pues también nos ayuda bastante otra planta que también es muy importante y es una planta que yo vendo muchísimo y además va fenomenal es la pasiflora la pasiflora va muy bien para relajarnos pero no para dormirnos quiere decir que nos va a servir para que pensemos menos estemos más tranquilos para que podamos conciliar el sueño y un poquito para aliviar un poco el estrés que llevamos día a día así que podemos utilizarla incluso para los niños esa planta se ha utilizado para miles de remedios pues sirve para relajarnos y para que nuestra mente esté un poco aquí, ahora, en el momento que estamos y no pensando siempre en las cosas que ahora mismo no necesitamos saber muchas gracias hasta aquí ha sido todo y nos vemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!